Por supuesto que los hechos que estamos conociendo a través de la prensa al respecto de la denominada operación Kichén pues tienen una extraordinaria gravedad, pero se enmarcan ambos o todos ellos en el ámbito de una investigación judicial que está liderando además la Fiscalía, a diferencia de otros procedimientos judiciales y otros supuestos delictivos donde la Fiscalía se mantiene en una posición casi inactiva o sin mucha intención, que parece ser con toda seguridad que los grupos políticos que pretenden esa comisión de investigación son los que la semana pasada impidieron una comisión de investigación sobre la situación de Podemos, los casos de corrupción, las conexiones con estados extranjeros, narcodictaduras como Venezuela o como Irán. Gracias.